¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Ami y bueno, Roma se quedó en la camioneta con la abuela. Ahí viene el lío, estamos bajando a la obstetra. Después nos vamos a una ecografía 5D, así que hoy se van a enterar el sexo y vamos a poder ver la carita, así que me encantaría que me acompañen y despacio les voy a presentar a mi obstetra, a Nacho que es un crack, crack. Mi papá también anda por ahí, mi mamá se queda con Roma dentro de la camioneta. Me reí, me reí. Porque no podemos ir tantas personas, pero la eco 5D sí nos van a acompañar. Ahí viene, ahí viene el progenitor. Hola amor. ¿Vamos? Sí. Decí hola. Hola a los inscriptores de Ami y Roma. ¡Qué hortiva! Manejé una hora y media, bro. ¿Querés que me descargue? Ya arrancá con la gente. Chicos, manejé una hora y media para venir al medico, pero anteriormente manejé una hora y media más para ir al ensayo. O sea, hace 3 horas que estoy manejando y no paro. ¿Cómo querés que esté? Muy incómodo en la Raptor, ¿no? Manejar automático en un auto tan chiquito. No, no me gusta manejar. Chicos, si hay alguien que quiere ser, ¿sabes? 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 ¿eh? Que quiera ser mi chofer. Ah, 24 días acá. Eh, acá. Comenta. Ay, sí, chicos, porque la verdad que traerlo al pibe este así, prefiero tener un chofer. Soy el chofer. Eh, pará. Nacho me manda, te perdiste. Le voy a poner, estoy abajo. Ah, hola. Bueno, chicos, al fin llegué. ¿Cuándo fue la última vez que vine? No sé, pero hace un problema que nos vemos. Nacho. ¿Dónde estamos viendo? Nacho, si a usted traes un genio. Acá le vamos a dejar el Instagram de Nacho. Le vamos a dejar el Instagram porque ahí sube todos los partos. O sea, sube todos los partos. Es impresionante. Realmente. Nacho, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo viene a mí? Muy bien, la verdad que cumple mucho. Sí. Por eso, por eso. Cortá de somalia. Chicos, estoy re contento porque Nacho me va a dejar grabar en el día del parto, así que... ¿Parezco? ¿Qué parezco ahora? Aladín. Aladín. ¿No va a dejar? Porque eso lo dejamos ahí entre nosotros. No, bueno. Sin que salga ahí el peso. El peso, estamos en 65 y medio. ¿Bien o no? Pero fue que esta es ideal. ¿Está muy bien? ¿No? ¿Sí? Totalmente. ¿Me vas a dejar grabar entonces el día del parto? Totalmente. ¿Sí? Mirá que voy a llevar toda la... ¿Voy a llevar el comentario bueno? Por mí, no sé que esto es... Sí, eso Pampita, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Él fue el obstetra de Pampita también. Ah, ¿también? Sí. Ah, mirá. Para mí fue espectacular. La verdad que todo bien, venía muy bien, viene todo bien. A mí viene 10 puntos, la verdad que sí. Así que... Todavía no dije el sexo, ¿eh? Ay, casi te dije... ¡Ah! Lo voy a decir al final del video. Bueno, me parece bien. Lo lamento. No, mentira. Me parece bien. Ahora después ya van para la eco. Vas hablando con Mari y te va a ir diciendo todo. De igual, va a hacer una videollamada a los tres. Bueno, aquel nos larga. Va a hacer una videollamada a los tres. No, vamos a poder hacerlo. Me acuerdo cuando tuve a Ropa que mi partera anterior me había dicho, no, fuerza con la cara. ¿Entendés? Eso de lo tengo que quedar grabado. No, fuerza con la cara. Y bueno, y en tres semanas te vuelvo a ver con, más allá de la eco de hoy, con este programa. Igual yo voy a ir juntando todas las ecografías, los resultados, los análisis, me compro una carpetita, lo pongo así y ya lo llevo para... Está bien que digas eso y que lo digas a las 27.5 semanas y no a principios de la casa. En algún momento te termines, te ordenes y lo hagas. Me lo dijo Román de venir. ¿Te acordabas que te dije? Tenemos fecha para Navidad. Vos vas a estar, ¿no? No te vas a ir, Nachito, no me vas a dejar solo. ¿Cómo haces con eso? O sea, tenés que largar el pollo. Pero no creo, no creo que nazca justo esa noche, es estimado. Es estimado, aparte obviamente, es estimado. ¿Roma nació las 40 semanas? No, las 69. Bueno, como arroz, ¿entendés? Después tranquilamente ha sido una semana antes. Bueno, saludos a todos. A todos los seguidores de YouTube. A todos los seguidores de YouTube, un saludo. Bueno, nos fuimos a los de Nacho, ahora llegamos a El Imaginarte que me voy a hacer la eco 5 de Acá estoy con Male, que es una genia. No había nadie que es. Sí, está. No, no, no. Así que mantenemos el secreto. Y lo vamos a decir a lo último cuando pasamos la fecha de la eco. Sí. Bien. Mara me hizo una de contra marginal, ahora nos vamos a hacer la 5 de y vamos a conocer la telita del bebé. Roma está afuera, si le dan like al video la hacemos pasar. Vamos a llamar a Roma que está afuera. Acá están los abuelos con Roma. Acá estamos con Ivana, la dueña, sos la dueña de este lugar. Sí. Bueno, Ivana es la dueña de Eco. Eco, Imaginarte, que les vamos a dejar el Instagram de Eco acá. No saben qué lindo el lugar. Acá estamos, hermoso todo. Roma, Roma, escúchame. Ahí, en esa pantalla que está ahí, va a aparecer tu hermanita o hermanito. En esa, mirá, ahí está. Mirá, en esa pantalla que está ahí. Mirá. Mirá la tele, la tele. Esa es el corazón. Es el corazón. Es como se pone. Sí, 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 sí. Mirá con la pata. Ah. Tenemos la panza. La panza. Mirá, esa es la pancita. Mira, acá es el estómago. No te pongas la credencia. No, sí. Y si seguimos más arriba, tenemos las patitas. Estos patitos blancos. Sí. Son los huesitos del femur. No, 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 no. Estos animados, ¿no? Decíle a bebé, decíle, bebé, despertate, decíle. Ahí se está moviendo, me lo doy la mano. Bebé, bebé. Tocá ahí la panza a mamá. A ver si se despierta Román. Tiene una lisita. Mueve la panita acá, mirá. Ah, mirá. Ahí mueve la otra mano. ¿Y la cara? ¡Ey! ¡Ey! Nos falta que gira, así que la mirá. Ah, claro, huele. Veo una oreja, puede ser. Está mirando. Sí, está de espalda. ¿Ves ahí la palanca? Sí, sí. Este palito bránico bien brillante es el hueso de la pierna. Ah, el femur. Es una de las cosas que le pedimos a los bebés para poder calcular el peso. ¿Ah, sí? Ya. Siempre se les mide la cabeza, la panza y el femur. Y con eso el equipo va a hacer una vuelta, un promedio y sabemos el peso. ¿Qué es el peso? ¿El peso, sí? ¿El peso? Sí. Ya arrancó por no hacer caso, así que arrancamos mal. Nah. Arrancó mal. Ay, mi vida. Muy bien. ¿Con el trance, chocolatito o coca? Sí, pero no sé si porque tome esto va a... Sí, 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 se mueve. Por eso está de suelo. ¿Con coca o chocolate? Sí. ¡Chocolates! Quería un poquito de... Me está pidiendo un chocolate, te agarro, porque no se deja ver. Toma. Un chocolate a ver si se deja ver. ¿Qué dice el abuelo? Que tiene que... Tiene la nariz y a mí. O sea que tu nariz también. No sé. No, la de la mamá. De la familia. De la mamá. Ah, sí, es más de la mamá que tuya? Sí. La chale. ¿Para qué lado está? Ahora está mirando para arriba, que es lo que necesitábamos. Pero está como haciendo así para atrás. Está como... Está como así. O sea, está como así. Vos tenés el mejor enfoque ahí, está como así. Claro, exacto. Como unidad de cara mirando para tu espalda y la otra. Exacto. No, la cabeza no está acá. La cabeza está acá. Pero yo le pongo la cámara desde ahí para enfocarlo de... Mire, costado. Exacto. Ahí está, mirá. Ah, sé eso, gorda. A ver, respirá porque la nariz... Infla la panza. Respirá, 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 respirá. Ténelo, tenelo ahí. Ténelo ahí, tenelo ahí. Ahí está. Ahora larga. Ahí le das mucho espacio cuando haces eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí viste como mitad de cara. Mirá, mirá, me ve allá en la tele. Medio cachete. Mirá, me ve. Mirá, me ve. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, ahí está. Mirá, qué lejos. Mirá, Roma, bebé. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Ahí está. Mirá. Mirá la nariz. Ahí está, bebé, Roma, mirá. Ay, mirá la nariz. Recién cuando te fuiste, Sonia, te sacaron el cuero. Sí, yo sé. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tengo acá? Ah, me quedó papel con el gel ese que te pone para la ecografía. Bueno, no se vio mucho. Baby Ferro. Pero bueno, por lo menos sabemos que es un varón. Le vimos los genitales. ¡Ay, no! ¿Cómo lo vas a pegar a tu hermano? ¡Qué maldito! Bueno, gente, gracias por estar ahí. Espero que les guste mucho este video. Yo sé que van a estar contentos porque al fin les dije que es un varón. ¡Es un varón! Ya no tengo que poner... Dale la duda que es... ¿Qué decía? Bueno, suscríbanse, denle like. Y bueno, comenten acá abajo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Le cortaron el perro. ¿Boludo? Es rubio. Le cortaron el pelo. ¿Este es perro? Y ya miramos vos, tiene el pelo corto, Roma. Nos cambiaron el perro, boludo. ¿Este no es... ¿Salta? Está re contento. Hoy duerme con nosotros ahí porque está limpito. 5 en la cama. Yo no es que no lo quiera, pero yo no quería tener perros porque son mucha responsabilidad. Yo no estaba de acuerdo que traigas un perro. Bueno. Y somos de viajar mucho. Y es un tema, ¿viste? Dejar al perro y todo. Nos vamos para que sufran. Y además, otra cosa que nunca les conté. Yo les tengo alergia a los perros. A todo lo que sea. A todos les tienen alergia, no a los perros. Sí, bueno, es verdad. El cambio de clima. Yo soy bastante alérgica. Y el perro yo no me acerco mucho porque cuando me da besos termino con toda la negra roja. La alergia te transforma. Sea perro, sea gato, todo. Entonces lo acaricio, pero me tengo que ir a lavar las manos. Tengo que ser una cagada. Pero bueno. Sin embargo, me gustan los animales. Pero toda la vida me pasó lo mismo. Como el perro que yo tuve anteriormente también me ha pasado. Por ahí me da un beso y termino con toda la cara roja. Me pica y empiezo a estornudar. Es horrible. Por eso trato de mantener una distancia. Así que bueno. Gente, gracias por estar ahí. Y los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!